Oye Yo quisiera ser botones de un hotel Mira Te imaginas cuantas cosas se han de ver Piensa Nada mas lo interesante que ha de ser Cuando diga una linda rubia lo que hay que hacer Subele que sube las maletas Ábrele que ábrele la puerta Métele que mete el equipaje Muéstrale todito el hospedaje Pásala que pásala hasta el fondo Bájale que baja la cortina Luego lo mejor Luego lo mejor Cuando viene la propina Ay, ay, ay A su kiki Oye Yo quisiera ser botones de un hotel Mira Te imaginas cuantas cosas se han de ver Piensa Nada mas lo interesante que ha de ser Cuando diga una linda rubia lo que hay que hacer Y subele que sube las maletas Ábrele que ábrele la puerta Métele que mete el equipaje Y muéstrale todito el hospedaje Pásala que pásala hasta el fondo Bájale que baja la cortina Luego lo mejor Luego lo mejor Cuando viene la propina Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Gracias!